La implementación de políticas públicas encaminadas al cuidado del medio ambiente han logrado que San Bartolo Coyotepec sea considerado como un municipio ecológico. En 2013 el Ayuntamiento recibió el Premio Nacional Gobierno y Gestión Local por ser un municipio ambientalmente responsable. Pues la verdad sí, a diferencia de otras colonias que he visto por acá, pues sí, San Bartolo sí está cuidado. Pues sí, aquí San Bartolo Coyotepec como es una zona turística, tenemos que ahora sí el pueblo mantener limpio, ¿no? Para que también el turista se vea agradable, el pueblo. Si se dan cuenta, hay los depósitos de basuras, de las cuales también depositamos, reciclamos todo. Y por esa razón es que el pueblo se mantiene limpio, pues, con la cooperación del pueblo. No, pues estamos muy bien, la verdad sí, el municipio se ha dedicado a pedernos a que cuidemos nuestras calles, la contaminación, todo eso, todo al respecto. Pues ahorita creo que está en el municipio ecológico, porque parece que nuestro cabildo está tomando cartas más serias, en el aspecto tanto de basura como de no quemar hierba, cuidar los bosques, cuidar los mantos acuíferos, que son los que nos nutren de agua. Los pobladores señalaron que esto no hubiera sido posible sin la aportación y conciencia de la ciudadanía sobre el cuidado del medio ambiente, en parte para dar una buena cara a los visitantes, por ser un municipio con gran afluencia turística. Sí, también la colaboración de los ciudadanos que se hacen lo que, como se debe de ser, principalmente, que no andan haciendo cosas indebidas, ¿no? Sí, nosotros como ciudadanos de acá mantenemos esto limpio. Lógicamente, si nosotros como ciudadanos no ponemos nuestro granito de arena, más bien granote, que somos los principales proveedores de basura, de todo lo que se desecha, pues el cabildo por más que luche, no más no. Además, reconocieron el trabajo de las autoridades con acciones como la dispersión de recolectores de basura en toda la población, además de la implementación de políticas internas, como multas de hasta 500 pesos a quien saque su basura a la calle y gratificaciones de hasta 250 pesos para aquel que denuncie a su vecino por esta acción. No, pues está muy bien, a nosotros nos beneficia mucho, bastante, porque así no afectamos, no estamos contaminando. Por ejemplo, ahorita hay una ley que acaban de sacar, o un derecho, que el que saque bolsas de basura afuera de su casa con lo que tú quieras y mandes, se le va a multar con 500 pesos, esa es una. La otra es que la persona que vea que el vecino está sacando basura y lo reporte, a él le dan 250. Los comuneros destacaron que además en San Bartolo, Coyotepec, los comercios e inclusive los vendedores de productos en la calle tienen prohibido dar bolsos de plástico que no sean biodegradables u ofrecer sus productos en recipientes de unicel, ya que serán acreedores a multas o sanciones, que pueden ir hasta la clausura del establecimiento. Aquí no se permite quemar basura, ya no se permiten los de unicel, entonces ya no hay nada de eso que pueda contaminar al ambiente también. No, está prohibido, está prohibido. Si vamos a la tienda tenemos que llevar una bolsa de mandado para no ocupar bolsas de plástico ni unicel en las fiestas tampoco. Es que mucha gente de nosotros a veces ignoramos el contexto químico de lo que se vende, de los envoltorios y todo eso, por ejemplo el unicel dicen que da cáncer, no sabíamos hasta ahora que ya lo están sacando, pero ya está prohibido en todas las tiendas y todo lo que dependa de alimentos que den bolsas que no sean biodegradables. El que ingieren ese delito lo clausuran, esa es una. Y también los que vendedores ambulantes no tienen derecho a vender en envases de unicel. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Francisco Márquez.